FENASCOL EN LAS REGIONES Seguimos con nuestros viajes por algunas regiones de Colombia. Mira las siguientes fechas. Te dejo con algunas imágenes del lugar para que adivines la ciudad a la que FENASCOL asistirá. ¡Sí! Estaremos en Pereira. Dentro de las actividades que realizaremos, habrá un taller llamado Construyendo Juntos, Taller de Planeación Estratégica Participativa. Este taller durará un día y medio. En este espacio, queremos que participen activamente personas sordas de la asociación, así como personas sordas de la ciudad y municipios cercanos y personas sordas que hagan parte de grupos que no están afiliados a la federación. Todos pueden participar. ¿Cómo participar en este taller? 1. En la descripción de este video encontrarás un link que te lleva a un formulario. Inscríbete en el formulario rellenando todas las casillas que te solicitan. 2. El cupo es limitado, entonces al llenar cupos cerramos inscripciones. 3. Si alcanzaste a inscribirte, recibirás un mensaje por WhatsApp al número de celular que escribiste en el formulario. Allí te indicaremos la dirección exacta del taller. Para FENASCOL es muy importante su participación, pues la información que nos den y recojamos sobre sus necesidades, percepciones y derechos será parte de las acciones y elementos para la construcción del Plan Estratégico de FENASCOL. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!